Hola, sí, todo bien, todo bien, el día, el primer partido y ojalá puede sacar los tres puntos. ¿No dijo en Lima? No dije nada, nada extraño, todo bien en el partido, allá fueron a defenderse, ojalá que acá sea un partido agradable, un partido de igual a igual y que la gente pueda disfrutar un buen ejemplo. No, es muy importante, va a ser muy importante estos tres puntos, sí. Pero no define, hay un partido muy importante, el último, que también nos toca con Cerro, que seguramente será más importante que este, porque Colina Valianza sigue para confundir, nosotros tenemos que rescatar el punto acá y después ir a rescatar los puntos de la Guardia para poder pasar. No, por último, hicimos cuatro, así que ojalá se repita el miércoles. Valianza tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores, van a jugar el conceptario, estadio lleno. Nada, como te digo, ojalá sea un partido de igual a igual, que los dos salgan a proponer y que gane el mejor. Sí, claro, lo importante es que nuestro goleador haya metido dos goles, ojalá esté presidido también el miércoles, y podamos al Quinetó, que el que se crea una opción, puede marcar y sacar la diferencia. Gracias Arturo. Arturo, ¿qué tal? Permiso.